Bienvenidos al día 5 del Main Event de las World Series of Poker. El día 4 nos dejó varios highlights. El primero de ellos, nada más que comenzar la jornada, tuvimos la burbuja que explotó en el primer nivel de juego. Por tanto, 1.507 jugadores pasaron por caja, como podéis ver aquí. Ayer el fiel se redujo de los 10.043 jugadores iniciales a tan solo 440. Entre ellos tenemos 10 españoles, por tanto, sufrimos 16 eliminaciones a lo largo de la jornada. El líder de los nuestros fue Juan Maceiras, un Juan Maceiras que pudisteis ver en mesa televisada y disfrutando de su juego y que luego en las mesas secundarias siguió haciendo de las suyas, con, entre otros momentos, la eliminación de Stephen Chidwick. El gallego embolsó 3.985.000 puntos, cuando la media del torneo está situada en 1.369.500. También superaron la barrera los 3.000.000 puntos José Ignacio Aguilera, con 3.600.000 y René Lázaro, con 3.200.000. Junto a ellos completan el equipo Alejandro Pérez Turu, Javier Tazón Muquez Boy, Estel Cowet, Paul Vela, Toni Mayol, Raúl Manzanares y Jorge Ríos. En unos minutos comenzamos con la acción. Todos ellos tienen ya garantizados 37.500 dólares de premio. Sin más preámbulos, vamos a disfrutar del mejor juego del mundo. Vamos allá.